¿Qué es la investigación de los coronavirus? Y se sabían hacer vacunas frente a otros coronavirus, por lo tanto en cuanto se supo que esto era otro coronavirus, muchos investigadores se dieron cuenta de que sería posible intentar una vacuna y hacer una vacuna y hubo muchos grupos de investigación que empezaron a investigar en vacunas con todas las tecnologías que teníamos y a la vez hubo muchas empresas farmacéuticas que reconocieron lo mismo y se embarcaron en el desarrollo de estas vacunas. Incluso empresas farmacéuticas que nunca habían trabajado con vacunas, es decir, se veía desde el principio que era un virus con el que se podía intentar por lo menos. ¿Y por qué? Pues porque es suficientemente grande como para que varíe poco, pero a la vez, varía poco menos que el de la gripe, pero a la vez es suficientemente pequeño como para que tenga una única proteína en la superficie que desde el primer momento se identificó como la proteína mínima que tenía que ir en las vacunas. Es decir, era una diana fácil para hacer vacunas. Se ha hecho a toda velocidad porque se ha sobrepasado además el punto más limitante en el desarrollo de cualquier medicamento y de cualquier vacuna que es tener suficiente financiación. Ha habido muchísima financiación porque cualquier inversión en vacunas nos iba a ahorrar muchísimo dinero día a día y un montón de muertos a la vez, había un millón de muertos en el mundo cada tres meses. Por eso se han hecho tan rápidamente. Se han probado todas las tecnologías y ha surgido antes la que ha sido más rápida, no necesariamente la mejor, pero la que ha sido más rápida y luego están surgiendo con otras tecnologías. Las vacunas nos han potenciado la inmunidad frente a la proteína más importante, que es la proteína S, que es la proteína externa del virus, que es lo más llamativo del virus. Esa inmunidad es sobre todo una inmunidad que induce anticuerpos que se unen a esta proteína y simplemente por bloquearla no la dejan actuar y no la dejan, por lo tanto, hacer su función, que es unirse a una célula y lograr que el virus entre en esa célula para multiplicarse y, por lo tanto, producir un montón de partículas virales, ser una fábrica de virus que haga que se infecten muchas más células en la siguiente ronda y que se infecten otras personas que sean contactos. Entonces, los anticuerpos son importantes para evitar esa fase. Son también importantes porque cuando se han producido muchas partículas infecciosas las pueden neutralizar también, parcialmente. Pero también es importante darse cuenta de que hay que atacar por todos los flancos, hay que atacar a las células infectadas, que son la fábrica de las nuevas partículas infecciosas. Entonces, para eso vale la inmunidad celular, la citotóxica, la que es letal para las células infectadas, las elimina y, sin embargo, preserva a las células que no están infectadas. Es muy selectiva también. Entonces, esa inmunidad es importante y complementa a la otra porque estamos actuando a los dos niveles. Esa inmunidad con la proteína S, se consigue una cierta inmunidad de ese tipo, pero esa inmunidad se puede conseguir también con cualquier proteína interior del virus, que no estaría accesible a los anticuerpos, se podría conseguir con cualquier proteína que haga el virus en la célula pero que luego no se lleve en las partículas virales. De manera que para la inmunidad celular hay veintitantas proteínas más que están disponibles para reconocerla. Por lo tanto, los anticuerpos quizás nos están permitiendo recordar la cara de ese virus, que es lo más llamativo, en lo que más nos fijamos, pero con la inmunidad celular complementamos la cara con y sin gafas, la cara con y sin mascarilla, la manera de andar, la manera de hablar, cómo va peinado, la altura, en fin, muchas más características que nos hacen recordar a ese mismo virus, incluso aunque cambie. Y eso en parte es lo que nos ha valido para Omicron. Omicron ha encontrado un filón en multiplicarse en las personas que ya tenían una cierta inmunidad. Inmunidad por la vacuna, inmunidad por una infección, por delta, por alfa, por antes de esas, que tenían ya una inmunidad que era muy sólida frente a lo que estaba circulando y que por lo tanto el filón que ha encontrado Omicron es encontrar cómo adaptarse a un nuevo hábitat, que es el hábitat en el que se ha transformado la humanidad. Hemos pasado de una humanidad sin nada de defensas a una humanidad con defensas por la infección, por la vacunación o por combinaciones de ambas, que era una inmunidad muy sólida, sobre todo la más sólida era la combinada, la híbrida, que era como el vigor híbrido, era la más sólida. Bueno, pues Omicron ha encontrado su filón en meterse en esa nueva población. Y gracias a que teníamos la inmunidad celular y la memoria, sobre todo, pues la memoria tanto para hacer anticuerpos como para hacer más inmunidad celular, esta memoria, que es lo que dura a largo plazo, que puede durar décadas, es lo que ha atenuado el impacto de la ola de Omicron. Omicron es un poco más suave intrínsecamente, pero el gran impacto en menos severidad que hemos visto a nivel de la población es porque estábamos tan vacunados y porque la inmunidad combinada nos ha protegido mucho. Creo que nos ha servido para darnos cuenta que las enfermedades infecciosas son una amenaza importante. Hay muchas enfermedades infecciosas, hay pocas vacunas. Tenemos que entender más al enemigo, tenemos que hacer más investigación en enfermedades infecciosas, no creernos que las hemos superado, porque incluso aunque no sea un virus tan grave como puede ser el mismo virus de inmunoeficiencia humana, que es casi una sentencia de muerte cuando no hay tratamiento, incluso no siendo un virus tan grave nos ha causado la peor crisis de salud del último siglo, claramente. Entonces hay que hacer más investigación en enfermedades infecciosas, hay que hacer más inversión e investigación en vacunas. Las vacunas eran un medicamento que siempre era limitante para vacunar a los niños en el mundo, las vacunas de la infancia, y debe ser uno de los medicamentos que se fabriquen en mayor número, porque hay, por ejemplo, la vacuna del papiloma solo se aplica a las niñas, aunque también podría tener un efecto en los niños, pero no se aplica porque no hay el doble de dosis para todos los niños del mundo, y por eso se da prioridad a las que sufren más. Y además tenemos que aprender otra tercera lección, que es cómo se ha puesto en manifiesto muy claramente un modo de transmisión, que es la transmisión por los aerosoles, de agentes infecciosos que se transmiten por vía respiratoria, como hay mucha transmisión por los aerosoles, y eso nos tiene que quedar metido hasta el tuétano. Igual que en el siglo XIX, con las epidemias del cólera que se transmitían por el agua, se aprendió a potabilizar y a higienizar perfectamente el agua, es decir, se separaron los conductos de agua residuales de los de agua potable para siempre, se ganó en la bajada drástica de mortalidad infantil, se bajó en la subida de la expectativa de vida en la salud en general, luego vinieron los antibióticos, las vacunas que ayudaron. Yo creo que ahora, en estas décadas, lo que tenemos que hacer es ir a por un aire limpio, un aire que no estemos respirando la basura que echan los vehículos de combustión fósiles, que además ayudaremos a combatir el calentamiento, un aire más limpio de patógenos, que nos quitará no solo este virus, sino otros agentes infecciosos que conocemos, y probablemente otras amenazas de pandemias futuras, que son muy difíciles de controlar, las que vienen por vía aérea, por vía respiratoria, o sea que también nos va a ayudar a eso, y además libre de alérgenos, cuánta gente ha visto cómo hay maneras de evitar las alergias, gracias al conjunto de medidas que hemos tomado, y cómo han bajado también muchas enfermedades respiratorias. Yo creo que eso tiene que ser una enseñanza muy buena, y desde luego que prevenir es la solución, prevenir en base a haber invertido antes en conocimiento, en investigación, en base a estar preparado cuando aparezca una amenaza, incluso a reaccionar, incluso a pasarse de reacción, porque siempre será más barato que retrasarlo. ¡Gracias! 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 Gracias!